El Shabbat Shalom Tanta interpretación más que nada que sería lo principal sin entenderlo. Muchísima interpretación, muchísimo texto que es el que un solo versículo prácticamente nos da un mensaje súper súper largo, muy interesante. Bien, ok. Comenzamos con Matovú. Comenzamos. Matovú, oh aleja Iacob, mis que no te haís a él. Cuán hermosos son tus recintos, soy Iacob, tus habitaciones, soy Israel. Confiando en tu misericordia, Dios, entro en tu casa a orar con reverencia. Adonai, amo este lugar donde reside tu gloria. Te adoraré con humildad y buscaré bendiciones en la presencia de Dios, de mi Creador. La oración por la salud. Tan importante que se han dado cuenta que hacemos en cada servicio religioso una oración por las personas que caen enfermas por el COVID, por esta pandemia. Sin embargo, también es que hagamos por nosotros mismos. No es menos importante pedir por nosotros. Y esta precisamente, la oración de Asheia Tzal, es la oración que hacemos por nuestra salud. Bendito eres tu Adonai, es nuestro rey del universo que creaste nuestros cuerpos con sabiduría. Combinaste venas, arterias, órganos vitales en un conjunto finamente balanceado. Maravilloso forjador, sustento de la vida, fuente de nuestra salud, de nuestra fuerza. Por ello te damos gracias y te alabamos. Bendito eres tu Adonai, es nuestro rey del universo que nos santificas con tus misbot y nos ordenas estudiar la Torah. Adonai, Dios nuestro, haz de las palabras de tu Torah algo dulce para nosotros y para la casa de Israel, tu pueblo, para que nosotros y nuestros hijos seamos amantes de tu nombre y estudiantes de la Torah. Y se lee de la Mishnah cuáles son las obligaciones de las cuales podemos hacerlo sin medida. No hay límites, cuyas recompensas también son sin medida. Estas son... Kibbut Abba'em, honrar al padre y a la madre. Milut Hasadim, hacer actos de amor y de cariño. Ashkamad Bet Midrash, shaharit barbid, asistir al Bet Midrash en la mañana y en la noche. Be'ahnazat orjim, dar la bienvenida a los extraños. Be'ahnazat kalah, y celebrar con la novia. No dice aquí el novio, pero se intuye que también es el novio. Be'ahnazat amé, consolar al afligido. Algo que hicimos en esta semana, tristemente, con nuestro amigo Jerry. Tuvimos que ir a consolarlo. Fue algo, una obligación por parte de la comunidad y me sorprendió mucho. Que Jerry en la mañana me decía con preocupaciones que no sé, Rabino, si vamos a tener Minyan. Y pues yo a ver si le hablo por teléfono y a ver si, a ver si, a ver si. No hubo uno, hubo dos Minyan. Fue impresionante el apoyo de la comunidad. Y creo que él sintió mucho en su corazón. Le'vi'ah tamé, consolar al afligido. Be'yum tfilá. Orar con sinceridad. Be'ahal shalom benadam le'haveom. Lugar en la paz entre el hombre y su prójimo. Be'etal mutogak kenegitkulam. Y el estudio de la Torah equivale a todo eso porque de la Torah obviamente aprendimos todo eso. Eloha y ne'chama senatatavitehogahin. Eloha y ne'chama senatatavitehogahin. Eloha y ne'chama senatatavitehogahin. La ne'chama. Respirar es linshom en hebreo. Ne'chima es respiración. Cuando hacemos una respiración en ne'chima, en las mañanas estamos recuperando nuestra ne'chama. A través de una ne'chima recuperamos la ne'chama, que es el alma que nosotros recibimos mañana con mañana al amanecer para tener un nuevo día y ver qué es lo mejor que podemos hacer con ella. Por eso bendecimos. El alma que me has concedido es pura. Tú la creaste, la formaste, la colocaste dentro de mi ser y tú cuidas de ella durante mi vida. Mientras mi alma anime mi ser, te daré gracias a Donai Dios mío, Dios de mis padres, soberano de toda la creación, amo de todas las criaturas. Bendito es a Donai en cuyas manos están las almas de todo ser viviente y el espíritu de todo ser vivo. Birkota Shaha. En caso de ustedes van contestando amén, no es necesario que los escuchen, sé que están ahí. Además todavía no tenemos minian, así que no es necesario. Cada una de las Birkota Shaha representa una de las bondades que nosotros recibimos día a día. Y a veces, sin darnos cuenta, no las valoramos, como el hecho de ver, como el hecho de tener ropa, como el hecho de abrir el refrigerador y que haya comida. Para nosotros es casi automático. Y sin embargo, cada una de esas representa una bendición. Es que cada una de las Birkota Shaha es como un zarandeo a nuestro cuerpo. Es decir, fíjate, date cuenta, tienes cerebro, está funcionando, date cuenta, naciste entre el pueblo de Israel, tienes una cierta responsabilidad. Otro zarandeo, date cuenta, estás libre. No estás en la cárcel, no estás en un país en donde estés todo encerrado. Date cuenta, tienes ojos, ves, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Zarandear a las personas con Birkota Shaha y recordarles todas esas bendiciones que no las debemos de tomar por default. Es decir, fíjate, Amén. Amén. ¡Berrucata, adona yeluhayinu, melech ha-olam! ¡Mael, bish, arumim! Amén. ¡Berrucata, adona yeluhayinu, melech ha-olam! ¡Mátir, asurim! Amén. ¡Barrucata, adona yeluhayinu, melech ha-olam! Amén. 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 tu santo nombre que gran bendición tenemos que bueno es nuestro destino y que agradable es nuestra suerte que bella es nuestra herencia y comenzamos a proclamar de hecho comenzamos a lo que acabamos de decir que es agradecerlo, bendecirlo y proclamar su santo nombre a través de los salmos y comenzamos la lectura de salmos obviamente antes, como todo en el judaísmo existe una bendición antes de entonces hacemos una bendición antes de que es Baruch Shammah ustedes contestan Baruch U o Baruch Shammah Baruch Shammah v'ya olam Baruch U Baruch Jose bereshit U Baruch gozer u mekayen Baruch Shammah Baruch Merachem al haaretz Baruch U Baruch Merachem al abriyot Baruch Shammah v'ya olam Baruch U Baruch Meshalem z'chartav liyehav Baruch U Baruch U Baruch Haeleat v'kayam lanetza Baruch Shammah Baruch Podeu matzik Baruch HaSeobah Baruch Ha Y viene la parte del cierre Baruch HaTadonai Melech Mechulal Bati Shvahot Bendito esto, Donai, suberano, alabado con salmos Tishvahot Son salmos y cánticos Comenzamos con los salmos Comenzamos con los cánticos Salmo 92 El salmo especial para Shabbat ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El necio creo que nunca va a entender. Aunque los malos broten como la hierba y florezcan todos los que obran mal, justo de eso voy a hablar el día de hoy en el estudio de la Torah, sobre esa cuestión de que aun cuando existe la maldad, es nuestro deber afrontarlo. Es solo para ser destruidos para siempre, dice el Salmo, tú serás enaltecido por siempre, oh Dios. He aquí que tus enemigos, lo que mencioné ayer en la noche, en Dios, he aquí que tus enemigos perecerán. O sea, enemigos va a haber siempre. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Se espacerán todos los que obran mal. Enalteciste mi cabeza con orgullo, me envuelvo en olio fresco. Mis ojos verán la derrota de mis enemigos y mis oídos escucharán su caída. El justo como palmera florecerá, como los cedros en el Líbano que serán plantados en la casa de Dios florecerá, y aun en la vejez darán frutos frescos y siempre permanecerán verdes, para anunciar que Dios es justo mi fundamento en quien no hay errores. Csiddiqes, etama, yifa, csiddiqes, etama, yifa, sadiqes, etama, yifa, csiddiqes, etama, yifa, да, mañé fue a la tibana, yifa, que eres balveúinnon yismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salmo 145 Aquellos que gusten también lo pueden leer en español en la Biblia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no.